¡Oh! ¡Sale, salero! Cuando te pasa eso, muchas veces, como se dice en la jerga futbolística, pasa el llevador. Así que, claro, un tema que me ayuda y que sin duda voy a tratar de todas las cosas que he aprendido en el tiempo, poder ponerla al servicio del equipo. A muchos los conocí a Dante, había compartido en selecciones menores, en algunos equipos, y en ese sentido, el tema de adaptación ha sido súper bueno, la recepción fue buenísima, con el cuerpo técnico también, ha habido mucha comunicación con el tema de mi preparación física, con el cuerpo médico, el cuerpo técnico, así que eso me tiene muy tranquilo. Muchas veces, cuando uno viene integrándose con un pequeño retraso en la preparación física, la ansiedad es un factor súper importante, y ellos han ayudado a que eso se disminuya y pueda trabajar con plena tranquilidad. Lo que se ha conversado es estar para la primera fecha, ojalá pueda ser antes, visto cómo se ha ido dando con los entrenamientos y todo, la idea es de aquí a una semana y diez días estar entrenando normal totalmente, o sea, con una preparación física ya hecha, así que ojalá esos tiempos se pudieran disminuir, pero la idea es respetarlos para poder estar 100% y no sufrir ningún tipo de lesión más adelante. Sí, sí, se conversa dentro claramente de un tema importante, incluso estando afuera o cualquier persona, es de conocimiento popular, el saber que con lo cual hay que estar peleando siempre y no solo peleando, obteniendo campeonato, así que tenemos la suerte de poder competir en tres diferentes campeonatos este semestre y la idea es ir por los tres, o sea, tenemos las ganas de pelear por eso, de volver a obtener títulos y creo que es un buen momento para hacerlo. Bueno, la verdad entendemos que los tiempos que manejamos son acotados y tenemos absoluta conciencia de eso, pero también quiero decirles que esos tiempos los manejamos nosotros y no de acuerdo a los intereses de los demás, lo que sí es decirles que, como les he dicho otras veces, estamos haciendo todo a conciencia, con la tranquilidad que corresponde, de acuerdo a los intereses del club, todo coordinado con nuestros entrenadores, con Gustavo, con la gente que está a cargo del área técnica y en el corto plazo, yo creo que en los próximos días ya vamos a tener completo la estructuración del plantero. Bueno, miren, estos días se han dicho muchas cosas, se han dado muchos nombres y ya les comenté en alguna reunión anterior que tuvimos con un poco de broma de que es increíble la imaginación y la creatividad que hay cuando se producen estos periodos y la verdad que no me hagan, te pediría nuevamente y se los dije la otra vez también, no me hagan hablar de nombres propios porque eso no sirve para hacer eficiente este tipo de proceso. Así es que no voy a dar nombres propios de los jugadores que se han dado una barbaridad de nombres y alternativas, pero nosotros estamos, decirle a Linch y darle la tranquilidad que estamos trabajando muy fuerte en el tema y que en el corto plazo vamos a tener nuestro equipo estructurado.